Calme en tus ojos como miró una ilusión Tus ojos en ti se enteró Me calmarán todo el dolor, todo el dolor Esperamos el sábado 9 a las 22 horas Serenata a la Virgen Quiero mirarte en tus ojos María Madre de Dios Qué lindos bien son tus ojos Como los cuchos No hay ni dos No hay ni dos No hay ni dos